Es una empresa socialista moderna. En sus líneas y posiciones industriales resalta la implementación de la ciencia y la innovación. El 90% de las producciones nuestras van con destino a la economía. Y hablamos de los tanques de agua que son con destino a la población. Pero hablamos de las reformas que se utilizan para el aceite, que se comercializa a la población, que se produce para la canasta básica. Y distintos tipos de envases para toda la industria alimenticia. La entidad de la Unión de Industria Militar posee filiales en varias provincias. En su catálogo de producciones, módulos plásticos para equipamientos medidores de consumo de agua. A partir del 2019 comenzamos nosotros a hacer los módulos plásticos. Y la otra empresa nuestra de la Unión es quien los ensambla y los comercializa. La producción continúa. Sobresalen la planificación, el control y conceptos de ahorro de recursos. Moldes y equipos con tecnologías de avanzada aseguran terminaciones con estándares similares a los que exhiben productos comercializados en el mercado internacional. Sí, siempre hemos tenido un compromiso con el pueblo. Y cada vez que se ha hecho alguna inversión nueva, pensamos en satisfacer la necesidad de la FARC, pero tener una capacidad para garantizar a la economía nacional al pueblo. Medios de impacto social asociados al servicio de acueductos constituyen prioridad. Nosotros producimos tanques de 2.100 litros, de 1.500 litros. Los ciclos de agua son un poco más alargados. Ayuda al amazamiento de agua en los hogares. Ha sido una opción para la población y para la industria. Porque muchos proyectos nuevos que se desarrollan cuentan con los tanques nuestros. Nosotros en los momentos clave de ciclones y efectos meteorológicos siempre damos un paso frente y garantizamos un nivel que da una solución rápida ya que la producción es nacional. Gestión industrial en línea con proyecciones de gobierno. Ya estamos en condiciones de hacer las tuberías de 110 y 160 que consume recursos hidráulicos que tienen un déficit. Se produciría y se suministraría a la región central este tipo de productos. Hay que tener en cuenta la concepción de nuestro querido comandante en jefe con relación precisamente a la voluntad hidráulica a todo lo que tiene que ver con el desarrollo hidráulico de Cuba. Y hoy que nosotros tengamos la capacidad a partir del propio desarrollo que ha alcanzado la Unión de Industria Militar de desarrollar estos conceptos en la producción de cuestiones estratégicas para el país nosotros nos sentimos con una gran satisfacción porque realmente vemos que muchos de los problemas del pueblo se resuelven a partir de lo que la Fuerza Armada Revolucionaria y la infraestructura que ha creado la Fuerza Armada Revolucionaria ha sido capaz también de ayudar al país en un momento tan difícil y tan complejo como este que estamos viviendo. Trabajadores civiles de la defensa asumen turnos que cubren las 24 horas. Es un grano de arena más que aportamos al desarrollo del país a la producción del sistema hidráulico que buena ayuda que necesitan en estos momentos. El agua en la casa es muy importante, es vital para la vida de todo ser humano. Sí, para nosotros es muy importante tener agua que se estén produciendo en esta fábrica elementos. Problemas con el combustible, problemas con la energía eléctrica pero se buscan soluciones, se buscan alternativas y con un colectivo cohesionado se puede, sí se puede, como dice, no tener nada de éxito. Esta entidad conmemorará sus cinco años de creada el primero de abril del 2025. Su fuerza coincide en que el mejor de los homenajes a la fecha es consolidar cada vez más la gestión industrial para contribuir al desarrollo del país. En Santa Clara, Villa Clara, Joel Mulet y Bernardo Espinoza. Canal Cubano del...